No se pate mucho, se entiende hoy que te adoro, si lo ves y me ha llorado, por el llanto que lloro, por pobre me despreciaste, a ti no me pido nada. No se pate mucho, se entiende hoy que te adoro, si lo ves y me ha llorado, si lo ves y me ha llorado, por pobre me despreciaste, a ti no me pido nada. No se pate mucho, se entiende hoy que te adoro, si lo ves y me ha llorado, 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 si lo ves